El Compromiso con la Conciencia El Compromiso con la Conciencia El Compromiso con la Conciencia no se detiene en nosotros mismos, también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza, establezcamos relaciones significativas, practiquemos la empatía y la compasión. Juntos, podemos construir un mundo más consciente y equilibrado. Únete a nuestra comunidad en Despierta. Participa en nuestros programas en vivo, donde descubrirás enseñanzas inspiradoras, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras. Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de Despertar de la Conciencia. El Compromiso con la Conciencia es un viaje personal, pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora. Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo. Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, feliz año. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta sesión de Conciencia en Sintonía con tu amiga Nieves Martínez. Y a través de esta plataforma en la Universidad del Despertar, en la comunidad de Despierta, bienvenidos a todos los que se van sumando a esta transmisión. Deseo para ustedes un bendecido y próspero año nuevo en todos los aspectos. Y hoy vamos a hablar justamente de este tema de la prosperidad que nos espera en este año, de qué es la prosperidad y de este gran salto cuántico que estamos dando en todo este viaje y por qué hablamos de un salto cuántico. Bienvenidos, gracias a todos los que se van sumando. Si aún no te has suscrito a todo lo que es la comunidad de Despierta, te invito a que lo hagas en estos momentos, ya sea por la Universidad del Despertar, ya sea a través de Despierta online, vas a obtener material maravilloso que también te va a beneficiar muchísimo. Y a través de todos los maestros que colaboran en toda la universidad, vas a obtener muchísima información que va a ser de lujo para ti y para tu crecimiento y evolución. Así que, bienvenido, Bella Alma, no dudes en sumarte a esta gran comunidad que tiene siempre cosas fantásticas para todos los inscritos. Así que, Bellas Almas, conoce más en www.despierta.online. Ahí encontrarás muchísima, muchísima información. Buenas tardes, Ofelia, qué gusto saludarte, Tami. No sé qué es lo que... No, aquí no hay oráculos, Tami. Aquí no hay en esta clase. Creo que te equivocaste, no es adivinación. No, no es de adivinación. Estás equivocada, hermosa. Así que, esta clase vas a aprender qué es prosperidad y cómo no estar teniendo qué buscar, sino sintonizar justamente desde lo que tú ya eres. Este año, 2024, es un año poderosísimo. Es un año de manifestación. Es un año de coherencia. Es un año infinito de posibilidades. Como ya he explicado, encuentras más información en mi canal Nieves Martínez de YouTube, donde tienes todo un video con toda esa información. Y no voy a repetirme, pero sí es muy importante actuar con integridad para obtener absolutamente todo. Muchas personas me preguntan, Nieves, este año es un año muy bueno. Es un año ocho y todo el mundo quiere hablar de toda la realización y la abundancia que se viene en este año. Punto número uno. ¿Cómo es adentro y es afuera? Vas a encontrar en este año lo que esté dentro de ti. Ni más ni menos. Hay muchas posibilidades. Sí, es un campo infinito de posibilidades que se asocia justamente con el éxito, con la manifestación, con la prosperidad, con la abundancia. Pero, bien importante, la abundancia, tal y como la entendemos, no funciona sola. Porque la abundancia puede ser abundancia de todo. Yo puedo tener abundancia de trabajo y no estar ganando un quinto. Eso es lo que quieres para ti. Yo puedo tener abundancia de muchas cosas. La gente pide abundancia, abundancia, y siempre lo está relacionando mentalmente con dinero, pero el universo no funciona así. El universo responde a la naturaleza de tu canción. Y, lógicamente, lo que va a llegar a ti es exactamente lo que estés pidiendo. Ay, yo quiero trabajo, yo quiero que me llegue trabajo. Bueno, pues anda, te va a llegar abundante trabajo. No, yo quiero salud. Si tú estás pidiendo salud es porque dudas de que tengas la salud ya dentro de ti. Si la necesitas pedir es algo que no está resonando dentro de ti. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta cómo hablamos, qué decimos. Porque el universo responde a la naturaleza de tu canción. Y si tú hablas mal, lo que va a llegar a ti, pues no va a ser tan agradable. Te puede llegar abundancia, pero de cosas muy feas. Te puede llegar abundancia de accidentes o de situaciones o de toxicidad y todo sigue siendo abundancia. Entonces, tienes que aprender que no es lo mismo prosperidad en abundancia que abundancia por sí sola. Y la gente no entiende que hay diferencias y que el lenguaje tiene mucho poder, tiene mucha sabiduría. Entonces, es muy importante. Por eso, el día de hoy te vengo a hablar de cómo generar prosperidad en tu vida, en tu año. Y cuál es la diferencia, para que además sea prosperidad en abundancia. Entonces, esto ya es maravilloso. Y hoy te vengo a contar justamente todo lo que este año, en este sentido, va a representar cuando tú entiendes qué es la prosperidad. A ver, en el campo cuántico sabemos que en esta energía todo es frecuencia, energía y todo es vibración. Y todo esto se refiere a que todo está hecho como una energía. Todas las cosas que te rodean, incluso tus pensamientos y tus emociones, tienen una energía, tienen una vibración, emiten una onda y una frecuencia que es expresada como frecuencia y que puede medirse en ondas. Entonces, como seres espirituales que somos viviendo una experiencia humana, vibramos a cierta frecuencia dependiendo del nivel de conciencia que alcancemos. Entonces, cuanto mayor es nuestra conciencia, mayor es nuestra frecuencia. Y como nuestra conciencia se expande, comenzamos a vibrar a un ritmo superior mucho más sutil y nos vamos alineando con una gama más amplia de frecuencias. Entonces, en lugar de estar en estas frecuencias densas que nos unen a la Matrix 3D y que nos limitan, empezamos a ponernos con nuestra antena y nuestra frecuencia y vibración en frecuencias y energías superiores. Entonces, el vasto e invisible campo que nos rodea, del cual somos parte, hoy corresponde a cómo estás tú pensando y sintiendo. Porque como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Si tú no te crees merecedora de prosperidad en tu vida, si tú no te crees capaz de tener un millón de dólares o un millón de pesos, no va a llegar para ti. Porque lo que es creído es creado y manifestado. Entonces, es muy importante que tú sepas si tú vibras como para poder alcanzar esa nota o esa frecuencia o a lo mejor para ti cinco mil pesos es mucho o mil dólares es mucho. Cada quien tiene una visión, cuando hablamos de economía, si te fijas, completamente diferente. Y eso depende de qué, de lo que tú creas que eres capaz de manifestar en tu vida. Normalmente, uno de los motivos por los cuales la gente no manifiesta todo lo que quiere es porque trae programas de limitación, de carencias, de que no vas a poder. Te han inculcado que eso solo lo pueden tener algunas personas, que tú no eres merecedor o merecedora de riqueza, que tú no puedes alcanzar ciertas cosas. Entonces, obviamente, todos estos programas los tienes que ir sacando. Para eso, te recomiendo poderosamente el curso de autosanación cuántica, que lo encuentras en la Comunidad Despierta, para sacar y liberar todos esos programas que te están limitando y te están impidiendo tener la prosperidad que verdaderamente mereces. Entonces, muy importante que entiendas qué es lo que estás vibrando, emitiendo en tu frecuencia de onda. Digamos que tu frecuencia de onda es exactamente igual de expansiva y llega tan grande como cuando tú tiras una piedra a un lago, que ves que empieza a hacer ondas. Bueno, eso se expande porque tu ser es expansivo, porque tu conciencia realmente es ilimitada, está en todas partes. O sea, realmente eres ese fractal de la fuente y como tal tienes infinitas posibilidades porque puedes hacer y deshacer en montones de opciones. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que supone hablar de prosperidad y hablar de abundancia? Y voy a adentrarme un poquito en esto porque es el tema que nos está trayendo aquí, pero estar en esa forma adecuada te va a dar la posibilidad de dar este salto cuántico y alcanzar una octava de frecuencia más arriba. Entonces, la ley de abundancia tiene que ver con el fluir, con el amor, con la alegría, con la felicidad y sobre todo con la prosperidad. Abundancia que está ligado también a la vitalidad, a la risa, a la generosidad y a todo lo bueno de la vida. Y eso tiene que ver con la ley de prosperidad, porque tú eres un hijo amado de este universo, de la verdad del uno, esa es la verdad absoluta. Eres un hijo amado y todos, como cualquier padre, quieren que sus hijos tengan lo mejor y todo lo que necesitan. Así que ya eres próspero por derecho divino, ya eres una persona próspera, porque tienes todos los atributos de la fuente infinita, de la perfección, de Dios, Padre, Madre, como tú le llames, la fuente, Dios, Tao, cada quien que lo llame como quiera. Entonces, si tú crees que no eres suficiente o que por haber nacido en X lugar ya no vas a tener las posibilidades que otro que ha ido, no sé, a Harvard o lo que sea, pues estás dudando del potencial que hay en ti. No crees que eres realmente la fuente en persona, porque realmente eso forma parte de lo que tú creas de ti. Hay gente que ha estado en el campo y tiene una buena idea, genial, le la lleva a cabo y atrae prosperidad y pone un gran negocio y llega prosperidad en múltiples maneras. Entonces, si a ti te mantiene arraigado a tu vida la escasez, eso es lo que vas a co-crear como Dios que eres. Si te mantiene la prosperidad, entonces vas a entender que el juego cambia, porque tú estás teniendo una estructura mental desde la lógica inadecuada. Entonces, tu percepción está distorsionada acerca de quién eres en verdad. Es como una tierra pobre. Si crees que no te mereces prosperidad, pues encontrarás suelo constantemente lleno de piedras, pedregoso que no sirva, ¿no? En lugar de encontrar una opción y una tierra rica y fértil. Entonces, si tú estás teniendo temor todavía, estás en un programa de miedo, entonces no te atreves a ser tú mismo. La apatía tampoco te ayuda, eso te seca, eso no trae la nutrición que tú necesitas para la prosperidad. Porque para vivir con prosperidad, la prosperidad significa la sensación constante de bienestar, de estar bien. Más allá de lo que sucede afuera, yo tengo esta sensación. Y esta sensación provoca entusiasmo, provoca vivir entusiasmada en Deus, sentir a Dios en todo lo que soy expreso. Sentir la alegría, tener expectativas positivas te permiten expandirte. Sentir la unidad con el todo, sentir la belleza, la verdad, la alegría, el espíritu de estar haciendo lo que nace de tu corazón. Entonces, lógicamente, lo que va a florecer en tu camino es justamente más de lo mismo. Y no se trata de hacer más, sino de ser más, más humano, más divinidad encarnada, más consciente de tu divinidad. Entonces, si tú realmente empiezas a darte cuenta que desde la fluidez que representa la abundancia, también está ligada a esta fluidez y la prosperidad está ligada a esta fluidez. Si tú eres una persona que cuando tienes dinero solo das cuando te sobra, pues entonces es normal que el universo solo te dé lo que a él le sobra, porque tú consideras que puedes perder algo. Entonces, lógicamente, lo que tienes es conciencia de pobreza, conciencia de carencia, conciencia de temor. Porque las personas de corazón generoso, de mente abierta y que son magnánimas y que siempre están dando y compartiendo, esas personas son felices y además les llega mucho más. Cuanto más das, el universo regresa más. ¿Por qué? Porque lógicamente yo no tengo nada de miedo en perder nada. Ay, que te fusilan, que te copian, que te... Me da igual. Me da igual lo que hagan. Está perfecto, no pasa nada. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Y si hay alguien capaz de dar un mensaje mejor que yo, qué bueno, maravilloso. Pero la mayoría de la gente no actúa así, ¿sabes? La mayoría de la gente, cuando alguien tiene algo que yo no tengo, vienen las envidias. ¿Por qué aquel lo tiene y yo no? ¿Por quién se ha creído? No, mejor le voy a decir que no debe tener eso, que no puede tener ese curso, que no puede tener esta situación. Porque la gente no quiere, en realidad, verte pleno, dichoso y feliz. Aunque todo el mundo va diciendo por la vida, no, yo me alegro mucho de ver a la gente feliz. No, en el fondo el ser humano, que no ha crecido y que no ha despertado su conciencia, está limitado y no quiere ver a nadie por encima de él. Porque esto forma parte de la personalidad todavía y del ego. Esto tiene que ver con la inconsciencia. Y la inconsciencia no es más que la ignorancia, no me estoy metiendo con nadie, no es más que la ignorancia de quién eres en verdad. Ignoras quién eres, ignoras que eres un ser divino, y por eso la gente compite todo el tiempo. Y entonces, para competir, pisan al vecino, lo atropellan, lo depredan, quieren pasar por encima, quieren fregarse a la gente. Entonces, esto hay que entender que nada de eso tiene que ver ni con la conciencia ni con la prosperidad. Entonces, prosperidad significa tener esa sensación de bienestar. Y, lógicamente, la gran lección de la prosperidad es esta sabiduría que representa utilizar tu riqueza con sabiduría. La riqueza confiere responsabilidad y también te empodera. Entonces, empiezas a vivir en una coherencia donde piensas, hablas, sientes y actúas como si fueras esa persona próspera, como si ya lo tuvieras todo, porque ya lo tienes, de hecho. En el momento en que empiezas a sentirte prosperidad, empiezas a conectar con esta frecuencia, porque es una frecuencia que te va a enviar más de eso en abundancia. Entonces, cuando hablamos de prosperidad verdadera, la mayoría de la gente se imagina dinero, dinero, dinero. Y esta parte está bien, sin embargo, hay que empezar a modificar porque en esta nueva energía y en este salto cuántico que estamos dando, te vas a dar cuenta ya que a los jóvenes cada vez les interesa menos el ganar o el tener una propiedad o el comprarse una casa. Todas esas cosas cada vez van a ir como perdiendo valor porque se va a desconstruir, literalmente a tirar las construcciones que habíamos adorado. Habíamos adorado a todo lo que representaba comprarme mi casa, mi coche, mi esto. Y si me compro mi casa y mi casa aquí, mi casa allá, todo esto va a ir cayendo. Bueno, tenemos que empezar a pensar en prosperidad en todas las áreas de nuestra vida porque la prosperidad como una frecuencia que es, lógicamente nos invita y nos hace inclusión de todo lo que somos, cuerpo, mente, corazón, alma y espíritu. Cuando el cuerpo, mente, corazón, alma y espíritu vibran alto, están inspirados, es decir, viven en espíritu divino y eso hace que tu manifestación de lo que quieras es viable con gran abundancia. Porque lógicamente esta situación nos invita a expresarnos a nosotros mismos siempre con alegría, con celebración, con gratitud y entonces el universo te regresa más riqueza en todas las áreas de tu vida y empieza a atraer que todo tu ser holísticamente esté dando un salto evolutivo a una frecuencia más elevada. Ya la puedes llamar de quinta, de sexta o de novena dimensión, o sea, es una línea de tiempo, una realidad completamente diferente. Y esa la forjas tú, bella alma. Ni la forja el planeta, ni la forja el año, ni la forja... La forjas tú a través de tu propia vibración, de tu propia energía y frecuencia. Entonces, recuerda que la palabra prosperidad tiene su origen en la palabra latina prosperus, que significa ir bien. Entonces, implica muchísimo más que todo lo que representa el ir bien. Alguien siempre, las personas en este plano tan denso de tercera dimensión donde nos encontramos, si no te va bien económicamente, es que no te va bien. Hemos sepultado y maltratado lo que representaba prosperidad en nuestras vidas. De hecho, antes la gente decía, feliz y próspero año nuevo. ¿Por qué usaba la palabra prosperidad y no feliz y abundante año nuevo? ¿Se dan cuenta cómo antiguamente la gente se expresaba mejor y tenía una conciencia que a lo mejor no era consciente de lo que estaba diciendo, pero lógicamente traía un sello intrínseco donde lo que te estaba deseando es que te fuera muy bien en todas las áreas de tu vida, es que tuvieras esa prosperidad en todas las áreas de tu vida, es que se alegraría mucho si tu bienestar fuera completo, porque tú eres un ser completo. ¿De qué te sirve mucho dinero si estás enfermo, si no tienes salud? ¿Cómo para qué lo quieres? ¿Te has puesto a pensar en eso? A ver, cuéntenme, bellas almas. ¿Se dan cuenta que todo el mundo quiere prosperidad, pero nada más se van por la finta de lo económico? Entonces, dense cuenta de sus propios errores en el lenguaje y cómo hay que empezar a modificar, porque nuestra prosperidad, el ir bien, tiene que ser en todas las áreas de tu vida, en la salud, en el amor, en lo económico, y digo en lo económico, no en el trabajo, porque yo no te deseo mucho trabajo, te deseo que te vaya bien económicamente, que tengas los recursos que te hacen falta para salir adelante en todo momento, pero lógicamente no voy a pedir un trabajo para ti, esto es un viejo dogma. ¿Por qué? Porque a lo mejor encuentras una forma que no sea a través de lo que representa la palabra trabajo, que es ese esfuerzo, sino a través de seguir tu vocación, la acción que salga de tu boca y que esté ligado a tu corazón. Eso va a traer a ti salud, felicidad, paz, amor y éxito. ¿Por qué? Porque va a estar ligado y en armonía y en coherencia. Lamentablemente nos hemos perdido alrededor del dinero nada más y nos hemos acostumbrado a medir el éxito por la prosperidad y por lo que traigas en tu cuenta bancaria. En lugar de medir nuestra prosperidad con esta nueva energía, que es lo que se requiere de nosotros, que nos invita justamente a dar prioridad a nuestros sentimientos, a nuestros sentimientos de alegría, de amor, de paz, de compasión, de conexión contigo mismo y con los demás, de misericordia, de cordializar contigo, de perdonarte. Más allá del cumplimiento de obviamente nuestras necesidades y obligaciones humanas y mundanas, que pues tenemos que seguir viviendo en este juego todavía, pero todo es parte de empezar a vivir en la gratitud, en ser agradecidos y conectar con todo lo bello que sí tenemos. Como lo estábamos mencionando y como se menciona mucho, o sea, ponemos más atención y, claro, los medios de comunicación de esos se encargan de hacernos notar, o sea, es más importante la bomba y toda la masacre que en un momento dado hablar del amor o hablar del bienestar o hablar de todas las sonrisas que te puede provocar algo que te emocione o esa sonrisa de un niño que te hace reír automáticamente y que trae a ti esa alegría con solo envisionar una sonrisa, ¿no? Lo que representa el amor de una caricia, de una canción, la alegría de estar en alta frecuencia sacando tus dones, habilidades y talentos. Esto justamente necesitamos entender que es el nuevo cambio que vamos a vivir y que no es cierto que para ser próspero se tenga que tener todo el dinero del mundo y se tenga uno que sacrificar la felicidad, la familia, las amistades, la salud o la tranquilidad, al contrario, en esta situación de bienestar la riqueza confiere estar en equilibrio en todos mis cuerpos a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel energético y eso tiene que traer paz a mi corazón porque si no hay paz, no va a llegar el amor y no llega la prosperidad. Entonces, es muy importante conectar con lo que amas, ¿eh? Cómo tus talentos te conducen a esa prosperidad, a esa riqueza y a tu propia libertad financiera y a tu propia libertad en todos los sentidos. Te ponen en libertad a partir de que tú te sales de los esquemas tradicionales donde estás, a lo mejor, haciendo un trabajo, calentando una silla sin hacer lo que amas. Estás enojado contigo, enojado con el que llega, enojado con el que tienes que atender porque no estás haciendo lo que amas. En cambio, cuando tú vives haciendo lo que amas, ¿eh? Realmente, todas las puertas se abren. Yo que soy una afortunada y bendecida y que amo lo que hago, estoy consciente viviendo este momento entregada a ti con todo mi ser, con toda mi alma, disfrutando esta clase aquí en conciencia entregándote todo el amor y todo el corazón, porque esto es lo que amo. Y como consecuencia de esto, la prosperidad, la riqueza y la abundancia llegarán, ¿eh? ¿Por qué? Porque mientras que yo me sienta feliz, dichosa y en gozo haciendo esto, pues, lógicamente, mi ser se siente feliz, mi alma se siente inspirada y entonces vivo en espíritu y tengo más ideas y tengo más creatividad y tengo más conexión y estoy en conexión con la fuente y tengo... ¿Por qué? Porque estoy en presencia y en conciencia todo el tiempo. Entonces, lógicamente, empiezo a construir desde lo que es el dar y compartir, entrando en sentido de la cooperación, porque la nueva frecuencia y la nueva energía es empezar a dar porque darás y darás y eso regresará a ti multiplicado. Estamos aquí no para guardarnos nada, sino para dar y compartir con los demás, ¿eh? Esa empresa, ese negocio, esa forma de ser te va a dar prosperidad, crecimiento, oportunidades, futuro, éxito, solidez. Cuando tú entiendes y tienes la certeza absoluta de que lógicamente es un boomerang, lo que das regresa a ti multiplicado. Entonces, pregúntate más bien qué es lo que en estos momentos estás haciendo en tu vida y siendo en tu vida, si esto realmente está en sintonía con tu corazón, con tu ser. Porque, lógicamente, entramos en una nueva energía y en una nueva frecuencia y más notoriamente a partir del día 21, donde Plutón entra en Acuario, y por 20 años vamos a tener una energía completamente diferente a los últimos 20 años, señores. Con lo cual, ya no se puede estar viviendo qué tengo que hacer para tener, qué tengo que hacer para tener, sino al contrario, ¿eh? Si tú realmente amas lo que haces y vives desde el ser, desde el ser siendo, ¿eh? Ya no necesitas este juego de hacer para tener, sino que vives desde el ser, sabrás qué hacer y eso traerá a tu vida a través de tus talentos innatos que se van a ir despertando todo lo que necesitas, ya que vivirás en alineación completa con la fuente, en total coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces, y vivirás ejerciendo tu propia libertad, la verdad que te hace libre, expresando esa verdad en todo, con honestidad, con coherencia, con integridad, ¿eh? Esto, por consecuencia, será lo que traiga prosperidad en abundancia a tu vida, ¿eh? Porque esa prosperidad es la forma en cómo te conectas con la luz, con la conciencia, con la divinidad, ¿eh? Con la fuente, como tú lo llames, ¿eh? Entonces, si tu deseo de montar una empresa, un negocio, obtener dinero, nada más obedece a un sentimiento egoísta de, me da igual, yo quiero obtener este dinero y obtener esta ventaja, y me da igual que me lleve por el mundo a mis paisanos, a las gentes que trabajan conmigo. Lo importante es que yo gane. ¿Sabes qué pasa? ¿Eh? Es posible que primero recibas mucho, pero ahora no sabes qué rápido regresa todo kármicamente, ¿eh? Porque lo que das regresa a ti multiplicado, y el universo te lo va a mostrar rápidamente la lección, porque no es momento ya, ni de abusos, ni de tranzas. Ya todo lo que es oscuro va a salir a la luz. Entonces, va a ser revelado. Entonces, date cuenta que en esta nueva energía se nos pide que cambiemos, reconfiguremos, reconsideremos, redefinamos cómo queremos percibir nuestros viejos conceptos humanos. Porque si queremos recrear una realidad diferente, una realidad nueva, con una conciencia nueva y más expandida, tenemos que vivir desde esta prosperidad. Desde esta prosperidad será muy importante para vivir co-creando justamente la nueva realidad. Y eso va a hacer que todo tú estés en armonía. Entonces, lógicamente, lo que va a traer a ti es prosperidad infinita. Cuerpo, mente, corazón, alma y espíritu, ensamblados, inspirados en espíritu, y siendo guiado desde tu ser divino, de qué es lo que tienes que hacer y cuáles son los pasos que tienes que dar. ¿Te das cuenta, bella alma, de la gran diferencia? Ahora, ¿cómo activas esto? La gratitud, bella alma. Agradecer. Agradecer es el ser que vive, significa... Agradecer significa el ser que vive dentro de la gracia divina, en alta conexión. Y entonces, el que agradece, merece. Entonces, aprender a agradecer es agradecer las cosas, no porque ya te llegaron. Y entonces, ya como me cumpliste, Diosito, te doy la gracia. Si no, no te doy la gracia. Agradecer es agradecer desde cada aliento, desde cada minuto de tu vida. Sentir gratitud por todo lo que ya eres. Y ya eres ese ser divino. Entonces, empieza a agradecer y a conectar con esa divinidad. Que no la haces caso, que no estás aprovechando. Y ese potencial, ahí está disponible para ti. Y tú no le haces caso. Y tú no le pelas, como decimos en México. Entonces, un estado de gratitud, como te digo, te lleva a un estado de gracia. Agradece todo lo que recibes. Tanto lo bueno como lo malo. A partir de que tú lo agradeces, te vas a dar cuenta que le quitas toda la carga. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en este universo, tú eres perfecto. Tú vienes de la fuente. Eres un fractal de la fuente. Y eres perfecto. Entonces, esa perfección que habita en ti, que ya eres, que no la tienes que ir a buscar a ninguna parte, ya es en ti. Es momento de que la reconectes. Es momento de que la recuerdes. Y es momento que te des cuenta que todo lo que te sucede también es perfecto. Que le empieces a quitar todos los juicios, todas las críticas. Que no nada más lo que es bueno y agradable, entonces eso sí lo agradezco. Lo demás, no. Empieza a quitarle tu pequeña visión de humano que se ha sentido chiquitito para verlo todo como Dios creador en esa perfección divina. Y cuando tú la empieces a agradecer, eso que te ha parecido un problema, una dificultad, y lo empiezas a ver con gratitud y empiezas a bendecirlo, no entiendo muy bien a lo mejor para qué estoy viviendo esta situación. Sin embargo, la agradezco, la bendigo, sé que existe un motivo que en su momento me va a ser revelado y voy a poder ver con claridad. Automáticamente todo lo que estaba atorado, es como si echaras polvos mágicos. Se te es mostrado el para qué. Porque le quitaste la resistencia, le quitaste el enojo, el coraje, la ira, tus controles, tu querer controlar la película, tu loca de la casa que quiere tener la razón en todo. Y cuando tú eso le das el amor a esa situación que no es tan buena, porque está llegando a tu vida para mostrarte y enseñarte algo, algo que va a hacerte evolucionar. Evolucionar, ir hacia allá, hacia esa ascensión, hacia esa evolución, porque de eso se trata la ascensión, de evolucionar. Entonces, lógicamente, empezarás a entrar en un paradigma completamente diferente. Yo de pronto veo gente que va conduciendo y si aquel lleva una camioneta no sé qué, anda no sé qué y lo insultan porque no sé qué, porque te crees mucho que la camioneta va. Y lo agreden y le están mandando toda una energía y toda una frecuencia que dicen, ¡ay, a mí qué me importa, no lo conozco! Todo eso que mandas, ¡pum!, regresa. Lo que das, regresa. Entonces luego la gente se queja, ¿por qué no le va bien? Porque es un flujo, es un flujo, es un flujo que va y que viene. Es como una ola, ¿eh? La ola viene hasta la orilla, muy bien, pero también va, es exactamente igual. La energía sí funciona. Entonces tienes que aprender a vivir desde la prosperidad y a comportarte desde la prosperidad que el ser divino realmente eres. Y entonces tienes que asumir, asumirte sin juicio, sin crítica, a vivir desde esa completud y plenitud de dicha, de gozo y de expansión y de saber que todo te está mostrando algo que aprender. Entonces, lógicamente, de esta manera le quitarás todo el peso negativo y automáticamente es como si estuvieras echando polvos mágicos. Entonces, hablar de la prosperidad es, junto con dos llaves mágicas que te quiero dar, la gratitud y el bendecir. Agradece y bendice. El bendecir de algo representa un cambio en tu vida, ¿eh? Bendecir, no lo taches con situaciones religiosas, nada que ver. Es el bendecir, es el bendecir, o tú bendices en tu vida, o tú maldices. No hay más. Entonces, el bendecir es hablar bien de algo en todo momento. Es ver el lado positivo hasta de algo negativo. Es ver una situación de forma armónica porque toda situación, aunque sea adversa, aunque sea discordante, trae bendiciones escondidas. Todo trae aprendizaje para ti. Entonces, nada más ubícate en dónde estás tú, cómo estás percibiendo las situaciones. Porque en estos momentos que estamos dando este salto cuántico y se nos va a mostrar la cantidad de cosas horribles que estaban sucediendo en el planeta y que todo parecía el mundo al revés, es momento en que tú apliques tu conciencia con prosperidad, con armonía en todos tus cuerpos. Cuerpo, mente, alma, corazón y espíritu tienen que estar en serenidad, en estado neutro, en estado tranquilo. Porque imagínate que con la situación que puede venir, sea a nivel global y mundial, y que tú encima le eches toda la caña y todo, toda tu vibra más negativa. ¿Qué es lo que vamos a crear a nivel planetario? Te lo dejo ahí porque tú eres Dios creador. Y no te quejes luego de que, ¡ay, Dios, cómo puede permitir estas cosas! No, pues pregúntate por qué tú permites estas cosas. ¿Por qué tú accionas de esa manera? ¿Por qué tú le das bola a todos los discursos, a todo lo que ves en la televisión y sales a la calle y comentas con la otra y la otra? Y va haciéndose la bola más grande, más grande. Con toda esa energía tóxica, con toda esa energía negativa. Tú eres Dios. Y lo estás poniendo en acción en todo momento. Como esta nueva frecuencia que está ingresando en el planeta ya es muy pura, porque como les expliqué en la última sesión que tuvimos, y si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Hay muchos programas que ya han sido desactivados. El miedo, el temor. Y se ha activado el amor y la alegría. Entonces, ¿qué se está requiriendo de nosotros? Alegría y amor, porque ese es el pegamento mágico que tiene la existencia eterna. Porque, ¿qué significa amor realmente? Sin muerte, existencia eterna. Eso es lo que eres, en verdad. No este cuerpo físico que te has creído que eres y que te han creado, que te han hecho creer que tú eres. Y al que cuidas tanto, pero todas las partes de ti, como tu corazón, tus emociones, tus pensamientos, te dan igual. Y eso es lo que están co-creando tu realidad. Entonces, es muy importante en estos momentos, bellas almas, que tú procures y cuides todas estas partes de ti para que se ensamble y reconectes con tu ser. ¿Cómo se llama este programa? Conciencia en sintonía. Y no es en sintonía conmigo. Lo que yo quiero ayudarte es a que tú tengas esa conexión con tu divinidad. A que realmente puedas empezar a escuchar esta voz que te está hablando de forma constante a través de intuiciones, premoniciones, corazonadas. Todo el tiempo te está trayendo mensajes, señales, números, códigos, plumas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Está activa para ti. Trabajando para ti. Pero tú estás ahí queriendo resolver el mundo. Echándole carrilla a todo con este cuerpo mental que es tu ego. Y que te hace vivir dentro de un personaje y el cual quiere tener control de todo. Entonces, es un momento donde tenemos que empezar a sentir, a vibrar, a bajar la mente al corazón, la mente sintiente, sentimiento. A hacer plausibles nuestras emociones. Y empezar a llevar con prosperidad y abundancia. Porque te aseguro que si tú empiezas a modificar la forma de pensar que tienes hacia ti mismo. No, créeme, vas a tener un año maravilloso. Porque vas a entrar en abundancia en el gran flujo. A través de la prosperidad en el gran flujo del amor. El hecho de estar bien es saber que ya estás en esa fluidez. Y que lo que te mantiene es justamente esa frecuencia permaneciendo allí. Entonces, tu comportamiento debe provenir, lógicamente, de tu propia autoestima. De tu propia valía. De saber que eres merecedor de todo. Porque realmente eres un ser divino. Y el amor propio que tú sientas por ti es fundamental. Si viene del miedo o de la falta o de la carencia, no lo vas a manifestar. Recuerda, creer es crear. Y atraes no lo que quieres. Atraes lo que eres. Lo que eres según tu frecuencia, según tu vibración. Entonces, cuando tú has experimentado una gran falta, una gran carencia en tu vida, se ha creado esa tulpa de forma constante como estado de pobreza. Entonces, hay momentos en que también creaste riquezas. Seguramente hubo algo, por pequeño que sea, que creaste riqueza donde te empezaste a sentir súper bien. Empezaste a sentir que algo que dibujaste, algo que cantaste, algo que hiciste, a través de eso generaste esa emoción. Bueno, yo te invito a que conectes con esa emoción que tuviste un día donde algo te hizo sentir tan bien. Y te llenaste de confianza. Y te llenaste de fortaleza interna. Y te llenaste de poder personal. Porque sabías que lo harías y lo hiciste, lo lograste. Bueno, esa es la forma de empezar a reconectar desde tu corazón y expandir eso, ese sentimiento, a todos tus cuerpos. Entonces, lógicamente, cuanto más veces al día conectes con gratitud, con amor, en tu corazón, con esa plenitud, con esa dicha, más prosperidad en abundancia estarás teniendo en este año 2024, bella alma. Con lo cual te deseo lo mejor. Y eso te va a llevar a dar un salto evolutivo, un salto cuántico, en una octava de frecuencia superior que verdaderamente va a cambiar tu vida para entrar en una realidad completamente distinta. El caos es para quien lo necesita. La pregunta es, ¿dónde estás ubicado tú en estos momentos de tu vida? ¿Quieres la paz, armonía, alegría? Es fácil, bella alma, todo depende de ti porque ya eres. Eres ese ser divino en acción. Así que, ponlo en marcha. Voy a ver si hay alguna pregunta. Efectivamente, Jacqueline, sin salud no hay nada. La salud es importantísima. ¿De qué sirve tanta riqueza si en un momento dado no hay salud? ¿Eh? Gracias, Marina. Me alegro que te guste y me alegro de que te sirvan todo lo que hacemos en esta clase. A ver, Francisca Corazón, está puesto el título en el video. Veo, absolutamente, ¿eh? Se llama 2024, Prosperidad y Salto Cuántico. Y lo pone en el flyer, corazón. ¿Eh? Es muy importante que leamos, ¿eh? Porque está puesto, la información está puesta en el flyer. ¿Eh? Con todo respeto. ¿Eh? Así como dices tú. ¿Eh? Entonces, realmente, a ver, corazones, los jueves conmigo solo hay clase. Yo no lanzo oráculos, yo no lanzo nada por el estilo. El que esté gustoso de aprender lo que es el despertar de conciencia y elevar su nivel evolutivo, esta clase es para ellos. Conciencia en sintonía. Te ayuda a reconectar con el ser. No tiene nada que ver con lanzamiento de cartas, ni oráculos, ni nada por el estilo. Esta clase, los jueves, conmigo, es a través de la sanación completa para pasar de la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser. Hay muchos compañeros que se dedican a hacer tiradas de oráculos. No es esta clase. Y si tú quieres realmente sanar y despertar en conciencia, tienes que hacer el trabajo de lo que representa. No lo van a hacer las cartas por ti, Beryalma. Perdón, con todo respeto, pero es muy importante el trabajo personal que tiene que hacer cada quien. Y eso es lo que yo hago a través de este programa Conciencia en Sintonía. Conciencia. Y conciencia no son tiradas de cartas. ¿Ok? No son tiradas de cartas. No son oráculos. No es canalizar con arcangelitos. Conciencia es despertar tu divinidad. Eso es reconectar y recordar quién eres en verdad. ¿De acuerdo, bellas almas? Pues, bueno, es un placer. Les recuerdo que tienen toda la información y los cursos en la página de Despierta Online. Y también pueden venir a mi canal Nieves Martínez, donde encuentran muchísima información de despertar de conciencia y de todo lo que está sucediendo en el planeta en mi canal de YouTube y en mi página Nieves La Paz Interior. Me encuentras así en Facebook y en Instagram y en Telegram como Nieves Paz Interior, si es que te interesa despertar en conciencia. Gracias, bellas almas. Nos vemos la próxima semana con Conciencia en Sintonía con Nieves Martínez. Música Medicina. Descubre el poder sanador de la música medicina en Despierta.online. Siente como las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora. Despierta Token. Participa en nuestra comunidad y obtén Despierta Tokens. Conéctate, refiere amigos y disfruta beneficios exclusivos. En Despierta.online, cada interacción te acerca más a tu despertar. Cursos y talleres. Explora nuestros cursos y talleres en línea. En Despierta.online, te guiamos en el camino del autoconocimiento y el crecimiento espiritual. Aprende y evoluciona con nosotros. Sesiones personalizadas. En Despierta.online, ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en Despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.